qué tal amigos como estáis soy daniel muñoz y hoy traemos un vídeo dando respuesta a un ejercicio que publicaba hace unas horas en mi instagram ya sabéis que me podéis seguir porque publico mucho material de ajedrez en el que preguntaba cómo pueden las negras salvarse del inminente jaque mate que está a punto de llegar y la verdad es que es una posición muy curiosa porque realmente parece que no hay forma de salvarse es decir imaginemos que en este momento vamos a hacer cualquier jugada con negras juega el blanco juega el blanco y a lo que se vería abocado el negro es a perder la partida tras la jugada torre g4 está prácticamente en jaque mate sólo le quedaría entregar el alfil y tras torre por g5 la partida se acaba porque es jaque mate pero pero claro como siempre en este tipo de desafíos que os propongo además os recuerdo que tenéis una lista de reproducción con muchos desafíos como éste os dejo el enlace aquí arriba en una tarjetita como siempre os decía cabe una última posibilidad y os animo a que me digáis en los comentarios si habéis encontrado la forma de evitar este jaque mate porque existe una única forma de hacerlo jugando lógicamente primero las negras así que os animo a que detengáis el vídeo que penséis que analicéis un poco esta posición y lógicamente claro hay personas que también me han dicho por ejemplo en instagram jugadas que evitan el jaque mate pero lo evitan durante muy poco tiempo no por ejemplo la jugada alfil f8 tras torre g4 el alfil puede cubrirse pero la próxima es jaque mate es decir se trata de evitar el jaque mate y salir airoso de la posición no de no de dejarse todo por el camino así que venga vamos a ver si lo encontráis y enseguida os contaré cuál es la solución brillante solución bueno amigos vamos con la solución vais a ver lo ingeniosa que es porque quizá alguno de vosotros haya encontrado la primera jugada e incluso la segunda jugada pero falta bastante más hay que afinar un poco más de la cuenta la primera jugada amigos casi que por descarte porque no tenemos más opción es la jugada dama b1 jaque lógicamente el negro gana de mucho material por lo tanto si el blanco defendiese con la torre pues ya evitaría la posibilidad de hacer jaque mate capturaríamos el peón de d3 y ya está y tendríamos material de más y el problema estaría resuelto pero qué sucede lo que nos tenemos que plantear es qué sucede si el blanco evita el jaque mate con el caballo caballo e1 ahora ya no es jaque mate y además sigue estando renovada sigue estando presente la posibilidad de que la torre venga g4 y haga jaque mate cómo evitar esto pues aquí llega la jugada brillante pero que hay que afinar como digo no sirve únicamente una jugada y ya está la jugada brillante amigos es torre c4 buenísima jugada ahora si el blanco intenta hacer jaque mate con torre g4 perderá la torre bueno perderá perderá la torre y luego el caballo está ya a punto de caer es decir la partida está completamente perdida si captura la torre perderá el caballo porque la torre defendía el caballo y será además jaque mate por lo tanto ninguna de las dos jugadas le sirve en este momento al blanco pero qué sucede también cabría preguntarse qué sucede con la jugada torre e3 de nuevo está amenazando jaque mate con torre g3 y tenemos que protegernos de esta posibilidad porque además tenemos la torre tocada y por los pelos existe esta jugada la jugada torre g4 muy buena jugada que evita el jaque mate pero también cabría preguntarse si el blanco tiene algo más si puede intentar expulsar esta torre con la jugada dama h5 para luego venir con la torre a g3 sería una buena jugada torre dama h5 pero sería insuficiente porque tras torre g7 ahora seguimos sin poder realizar la jugada torre g3 que sería nuestra última esperanza y en el caso de intentar un mate en la columna abierta con la jugada torre h3 con la idea de venir a hacer jaque mate con la dama en h8 pues nos encontraríamos con blancas con una muy desagradable sorpresa este dama por e1 que ya hemos analizado y que finalmente pues ejecuta al rey blanco de manera bastante expeditiva bueno amigos espero que os haya gustado este vídeo cortito si os suscribís al canal si soléis ver el canal me ayudaréis mucho a que el canal siga creciendo y es la mejor manera que tenéis de agradecerme mi trabajo os envío un cordial saludo y nos vemos en próximos vídeos hasta pronto chao chau